Bueno, la propuesta del festejo fue, bueno, esto, de volver a jugar, de trabajar con otros campos. Todos pertenecemos a la Municipalidad de San Isidro, estamos compartiendo junto a Campo 4 y a Campo 2 este espacio. La idea es que los chicos trabajen todo lo que trabajamos en ambas filetas, como el Campo 1 que es profunda, el fuego, todos los contenidos que venimos trabajando durante el año con el fuego. Lo que estás viendo ahora es diferentes trabajos, estás viendo el tobogán que está en pileta profunda y después todos los trabajos de recolección, de armado de rompecabezas, algunos con flota, lo que es trabajo de parte playa, donde el chico se puede desplazar libremente y sacar ese miedo también que todavía uno sigue trabajando con la ambientación durante todo el año. Muy buena la propuesta, la primera vez que vengo con el Nene, la verdad que es muy lindo. Juntar así lo que es los dos campos, está muy lindo evento, espectacular. Aparte para los chicos esto es genial. La verdad que un aplauso para lo que está haciendo el municipio, muy bueno. Es muy lindo, acá es familiar todo, por eso venimos siempre. Así que lo inauguramos todos los padres que están acá y todo eso y es un hermoso lugar, la verdad que sí. Me parece una muy linda experiencia porque a los chicos la verdad que les encanta venir a natación y más si es con juegos y peloteros, está muy buena la verdad. Estoy nadando en la pileta. Estoy nadando. Nado y después mi historia estoy haciendo ahí.